Pródiga bendecida por Dios, infregnada de aromas, sabores y sonidos propios, de suelo fértil y abundante agua cristalina, te llevo en el alma mi coquimaldad. He decidido servirte porque representas mi identidad, orgullo de ser hija de esta tierra, la que atravesada por un imponente río, das vida a todo lo que te existe, donde año con año tus hijos regresan a ti, con el propósito de nunca olvidarte, y juntos venerar a nuestro santo patrono, el Señor de la Inspiración, que desde hace 72 años escribimos una nueva historia de cultura y tradición, de la cual hoy soy participe, representando a gente buena, de valores y tradiciones vivas, la Colonia Centro, está presente en esta fiesta charra, cultural y religiosa, porque quiero ser tu voz, y llevarte conmigo a todas partes, siendo la joven que con 19 años, la que por nombre lleva Claudia Montserrat Montaño Cervantes, deseando ser siempre tu, mi coquimaldad del alma. ¡Gracias! ¡Gracias!